Buenas, estimamos estudiantes, hoy quiero darle la bienvenida a mi canal, en esta ocasión me pidieron que hiciera una regresión de lineal, espero que lo hiciera también con la calculadora, para verificar, verificar, entonces vamos a hacer este ejercicio que me solicitaron, aquí tengo uno, lo primero que tienen que hacer ustedes, recuerden que el profesor lo que le da el valor de x y y, o sea estas dos primeras partes, y ustedes tienen que completar el cuadro, ¿con qué?, con x por y, x a la 2 y menos y a la 2, este sería el cuadro de variación que tenemos que ver, lo primero que tenemos que hacer en la calculadora, es, vea que aquí arriba dice mode, entonces lo primero que tengo que hacer es, al apretar mode aparece un 3 que dice estadístico, entonces aprieto 3 y aprieto 2 que aquí está la regresión, a más bx, aprieto 2, aquí en el eje x, o sea en la columna de x vamos a poner todos los x que aparecen, en ese caso sería 5, le doy el igual, 4, le doy el igual, 3, le doy el igual, 7, igual, 8, o sea todo, uy perdón, en 3 sería 3, que fue lo que le puse, le doy el igual, el 4 sería el 7, le doy el igual, el timo sería un 8, le doy el igual, me paso a la otra columna, que serían las Y, y en ese caso pondría 4, le doy el igual, 3, o sea estoy colpiando toda la columna Y, 2, 5 y 7, después ya tener toda la columna hecha, le aprieto la tecla AC, eso borra todo, pero no es que borra, sino lo deja en término de 0 para después hacer un proceso para encontrar el valor de A y B, agrega la tecla SHIFT y buscan el 1 que arriba dice estadística, buscan el término que dice REG, que significa regresión, o sea el 5 en mi caso, y ponen el 2 para encontrar el valor de B y le dan el igual, cuando le aparece ese elemento así, hacen ese D y lo se convierte en fracción, entonces tenemos que el B, el valor de B es 39 sobre 43, sabemos que es creciente, porque es positivo, y como encontramos el mismo proceso, vamos, agregamos la tecla SHIFT, 1, apretamos el 5 y apretamos el 1, y le damos el igual y le da SD, menos 30 43AO, menos 30 sobre 43AO, esos son los valores de A y B, repito, ¿por qué? porque la regresión lineal en la forma Y cuña es igual a A más BX más beta, el beta es un margen de error que eso sí hay que hacerlo en este concepto a mano, entonces ese cuidado que hay que tener, ok, eso es el cálculo ahora, para salirse, agregan SHIFT, 9, 3, igual, igual, eso para salirse, ahora sí, a mano, porque eso es lo que importa, ¿cómo se hace a mano? la fórmula de B, la fórmula es N, por sumatoria XY, menos sumatoria X, por sumatoria Y, ¿entre quién? N, por sumatoria X a la 2, menos sumatoria de X a la 2, entonces sustituimos, ¿quién es N? aquí dijimos la cantidad de filas, que sería 5, por sumatoria XY, sumatoria XY es 129, menos sumatoria X, que sería 27, por sumatoria Y, que sería 28, sobre 5 por 27, perdón, 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 no es 27, sumatoria X a la 2 sería 163, 163 menos 27 al cuadrado, profesor, ¿y qué hacemos eso? ya con la cálculo, hagamos la fracción, en la fracción arriba vamos a poner 5 por 129, que es el valor que tenemos ahí, le restamos 27, por 21, y abajo me quedaría 5, por 163, menos 21, 27 al cuadrado, hacemos eso en la cálculo, ahora me queda 39 sobre 43, vea que lo mismo de arriba, 39 sobre 43, ya tengo el valor de B, el valor de A, la misma fórmula, sumatoria Y, menos B, por sumatoria de X, entre N, esta la fórmula encontrará, A, sumatoria Y, ¿quién es sumatoria Y? 21, menos B, ¿quién es B? y ahí 39, 43 A, por sumatoria de X, ¿quién es sumatoria de X? 27, y esto entre 5, lo metemos en la calculadora, nuevamente fracción, ponemos, colocamos en este caso 21, menos la fracción 39, sobre 43, por 27, y eso lo dividimos entre 5, y el resultado me da, menos 30, 43 A, lo mismo que me dio arriba, menos 30, sobre 43 A, recuerden que la calculadora solamente, meramente, meramente lo ocupamos, para verificar los procesos que hacíamos, ahora necesito encontrar beta, ¿cómo encuentro beta? ok, beta es igual a sumatoria X, por sumatoria Y, entre sumatoria X a la 2, por sumatoria Y a la 2, y esto lo multiplicamos por 100, porque tiene que ser porcentaje, entonces, hagamos la calculadora de una vez, ¿para qué? tanta cosa, ponemos fracción, arriba sería sumatoria X, sería 27, por 21, entre sumatoria X a la 2, 163, por 133, que sería la sumatoria Y a la 2, y esto lo multiplicamos por 100, y el resultado nos da 3.37721%, entonces, ¿cuál sería la regresión? Y cuña es igual a A, ¿quién es A? menos 30, sobre 43, más B, ¿quién es B? 39, sobre 43X, más beta, más 3.37721%, algo importante, este caso no lo podemos sumar ni restar nadie, porque no son semejantes, uno tiene número, el otro tiene variable X, y el otro tiene concepto porcentual, vean que son ejercicios que usamos en la calculadora solamente para verificar si nuestro procedimiento está bien o mal, bueno chicos y chicas, un placer, nos vemos en la próxima, chao, y no se nos olvide suscribirse a mi canal, cuídense mucho, y chao.